En este tema de los derechos humanos en particular y la celebración del día de hoy, en el contexto que la Procuraduría nos ha invitado a reflexionar en relación con los derechos de los migrantes, el presidente Gustavo Petro acaba de anunciar hace unos minutos la apertura formal de la frontera el próximo 26 de septiembre. La apertura con Venezuela es positiva, estimula la inversión, dinamiza el comercio, genera bienestar en los departamentos fronterizos. Es importante también que haya cooperación para luchar contra el narcotráfico, contra las bandas criminales o de lo contrario, la inseguridad se va a profundizar en esta región. Asimismo es importante evitar que estas relaciones reivindiquen la dictadura que ha generado una crisis política, económica, social en Venezuela. Comenzando por una gran integración en materia de carga de transporte, de flujo y naturalmente en la mitad están los seres humanos, los venezolanos que han llegado a territorio colombiano. Obviamente siempre habrá que pedir perdón por la estigmatización, la discriminación en que han sido sometidos. Pero reivindicar que comienza un nuevo día con la apertura de la frontera, con la dinamización de nuestras relaciones en la frontera. Seguramente recuperamos mucho ese estatus maravilloso de eficacia de los derechos humanos para recuperar la posibilidad de llegar nuevamente en un retorno tranquilo, seguro a su estado de origen. Pero en la medida en que tomen la decisión de quedarse aquí, que el estado sea capaz de ofrecerle las alternativas de vida digna que merece. Hola amigos, amigas, estamos aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estamos hablando aquí con el jefe de inmigración. Dice que obviamente todo el mundo está mucho a la expectativa, muy feliz, de que ya en pocos días, el 26 de septiembre, ha dicho el presidente Petro, vamos a abrir esta frontera definitivamente al transporte de carga, a los automóviles. Por hoy, como ustedes pueden observar, pues solo se ven pasar familias, hay gente que está retornando, me dice el jefe de inmigración. Me dice que ya hay familias que están regresando a Venezuela, que es una noticia también buena para los colombianos porque ustedes saben que el flujo migratorio fue muy grande, siempre salieron más de 1.800.000 venezolanos hacia esta frontera y que ya están regresando, me parece una buena noticia. Me dice el jefe de inmigración que hay, más o menos, con un tránsito como de 20.000 personas. Un flujo pendular de 20.000 personas diarias. Un flujo pendular de 20.000 personas diarias. Imagínense lo que mueve esta frontera. De modo pues que con dólar a 4.000, la economía en Venezuela dolarizada, van a venir muchísimo venezolanos a comprar nuestros productos aquí a Copotá y esto va a volver a florecer esta economía. Uno no entiende cómo y bajo qué criterio se cerró esta frontera, sabiendo que Venezuela nos compra, por lo menos en estos cuatro años pasados nos hubieran comprado 40.000 millones de dólares, una relación de 10.000 millones mensuales. Y eso va a ser lo que va a suceder en los próximos cuatro años, un florecimiento de nuestros empresarios, tanto los que están en la frontera como los que están al interior del país, porque Venezuela necesita muchos insumos. Ustedes saben que es un país que por los diferentes factores políticos y económicos, las sanciones económicas, pues tiene muchas deficiencias de abastecimiento. Y nosotros la tomamos, ok? Vamos a caminar por el rico allí, a ver si alcanzamos a ir hasta por lo menos la mitad del puente. Claro, pues. Amistad es el puente internacional Simón Bolívar, que divide Colombia con Venezuela. Como nos dice aquí, el jefe de inmigración está cerrado desde 2015. Desde 2015 no pasan carros por acá. Aquí podemos ver cómo el flujo de Venezuela hacia Colombia es muy pequeño, que lo divide desde acá, pero el de Colombia hacia Venezuela, pero el de abastecimiento, más que conviven. Llevan comida, esto es lo que mueve la frontera. Y de Venezuela hacia Colombia está desequipado. En el caso de Venezuela, lo importante que es abrir esta frontera. Por eso estamos muy contentos de que se pueda reactivar la frontera, la economía, que Colombia pueda venderle insumos a Venezuela, que nuestros empresarios puedan vender, nuevamente tener ese flujo, que en esa época que se cerró la frontera era por ahí de 6 mil millones de dólares anuales, pero que hoy ya pueden ser de 10 mil millones. Imagínense, en los próximos cuatro años ingresar a nuestra economía 40 mil millones de dólares. Es un año. Este es el cambio por el que la gente votó. Esperamos que la gente de Norte de Santander, donde perdimos las elecciones, donde votaron muy poco, aquí fue donde nos derrotaron más duro, entiendan que esto los va a beneficiar y cambian un poco su percepción sobre lo que queremos hacer con Colombia y con Venezuela. Gracias. Bueno, estoy con Vladimir, que es el secretario de gobierno de aquí de Villalosario, que es el pueblo más cercano a la frontera. Y él, digamos que uno es de Bogotá, dice, abramos el 26, pero hay muchas cositas pequeñas que se nos escapan detalles. ¿Qué él nos va a contar? Bueno, buenas tardes, agradecerle a ustedes, senador, por visitarnos hoy en nuestro municipio histórico de Buenos Aires. Qué bueno que estén acá, porque nosotros estamos saliendo de una reunión con el director de Envías, Migración Colombia, en donde vemos con preocupación, vemos como aquí mismo la reapertura de la frontera, gracias a la música de nuestros presidentes, de un son petro, pero también decirle, senador, de que hacen las cosas de una manera responsable, de una manera ordenada, segura, porque como puede, es la puerta de oro, es una frontera de Latinoamérica, la más movida, en donde el tema migratorio son más de 15.000 personas que día a día pasan por este territorio. Y el daba del director de inmigración que hay un problema que de verdad no habíamos pensado y es, ¿qué va a pasar con los carros que vengan de Venezuela y no tengan SOAP? Por ejemplo, atropellan a una persona y no tienen seguro, ¿qué pasa ahí? Y el registro. O registro, bueno, todo eso, ¿cómo se van a manejar eso? Acá en el departamento, pues, se registraron unos vehículos de matrícula venezolana para que pudieran quedar legales acá. Y ahora los que ahorita empiezan a transitarme ya para acá, ¿qué van a pasar con esto? O van a detener, o los van a adelgazar, o ¿qué se va a pasar con el otro tema? El tema de seguridad. Se da la internación. La internación. El otro tema que estamos viendo es el tema de la seguridad acá en la parada, senador. Sí, en donde, pues, obviamente aquí operan los salvajes de la ley. Y también, pues, el tema de todo el espacio político que estamos viendo acá, hemos luchado con el alcalde Caldurio Socha para que, por favor, podamos hacer la intervención de la parada. Porque, en realidad, mire, todo ese poco de vendedores informales que hay. Y en el anterior gobierno, el presidente Buque, pues, escribió un decreto donde dice, obviamente, los defienden, pero nosotros no estamos en contra del trabajo informal viendo, pero sí, no sé, senador, para que usted nos ayude. No, queríamos contar en Bogotá que aquí se están preparando para abrir esta frontera que estuvo cerrada siete años, imagínense. No pasa por aquí automóvil ni camiones de carga. Nada, por el momento no va aquí. La frontera ha estado cerrada para el paso vehicular. Aquí la frontera siempre ha estado... ¿Qué pasó con los carros que quedaron atrapados en un lado y en el otro? Los carros colombianos se quedaron allá y los venezolanos se quedaron acá. Algunos los pasaron por trochas y otros se quedaron allá y otros se quedaron acá. Es complejo, es complejo abrir una frontera. Bueno, agradecerles a la base que... Es tan fácil como dar la orden y ya. Agradecerles de que esté acá y eso es bueno de que te visiten. Sí, no, claro, con todo gusto. Bueno, gracias, ¿no? Saludos.